Buenos días amigos de El Universal, estamos en una de las urnas que se colocaron en la Ciudad de México para llevar a cabo la consulta nacional sobre el aeropuerto, sobre el nuevo aeropuerto, el destino del aeropuerto que se construye en Texcoco. En el caso de la Ciudad de México se colocaron casi 100 urnas en las diversas demarcaciones, en las 16 demarcaciones de la capital y exactamente estamos en la que se encuentra enfrente de la terminal de autobuses de Taxqueña en el sur de la Ciudad de México, está en la alcaldía de Coyoacán. Y bueno, hemos visto que durante estos minutos la gente llega, la fila no es muy grande, pero así es constante la llegada de 3, 4 personas durante los minutos que hemos estado aquí. El procedimiento es sencillo, llegan con su credencial de lector, la presentan ante los encargados de la mesa de opinión y ellos capturan datos de la credencial en un celular, en una plataforma o aplicación móvil, después entregan la boleta para que las personas, los participantes, emitan su opinión. Hay que votar entre dos opciones, son dos recuadros, uno que plantea la continuidad en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, Estado de México, y el cierre eventual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la otra opción es continuar con las operaciones del aeropuerto actual, así como reforzar la operación del aeropuerto de Toluca y construir dos pistas más en la base aérea de Santa Lucía. Vamos a ver si podemos platicar con alguien. Hay persona. Disculpe, perdone, en vivo para El Universal, nada más preguntarle qué tan importante le parece esta consulta que usted participó. Pues la verdad sí es importante y yo creo que deben de participar las personas que realmente ocupan el aeropuerto, ¿no? porque pues en realidad ellos saben o nosotros sabemos qué es lo que en realidad se necesita, las necesidades de acuerdo a las personas. Pues sí, esto me parece muy bien, pero sí yo creo que debería de participar de más. ¿Le costó, bueno, fue fácil ubicar su casilla, fue fácil o difícil realizar esta opinión, este voto? Pues fue fácil la ubicación, la verdad sí está muy bien ubicada, pero en cuanto a las opciones no me parecen las correctas. Sí, porque sea el refugio de la sociedad. ¿Usted cree que debería haber otras opciones? ¿Como cuáles? Haber otras opciones o dejarlo como abierto al público en el que nosotros mismos podamos dar, no sé, alguna propuesta, ¿no? Perfecto. Oiga, pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre nada más? Carolina. ¿Carolina qué? Perdón. Muchas gracias. Bueno. ¿Viene a trabajar por acá o es vecina? Sí, trabajo aquí muy cerca. Ah, ok, entonces aprovecho para pasar. Muchas gracias, que le vaya muy bien, Carolina. Hasta luego. Bueno, ese es el comentario de una de las personas que acaba de participar. Carolina nos decía que, bueno, que no debía estar cerrado a dos opciones, la participación en la consulta, sino que hubiera quizá un espacio donde los participantes pudieran expresar alguna otra propuesta en el tema del aeropuerto. Bueno, para quienes se conectan a esta transmisión, estamos en el cruce de Cerro Sacayuca y Calzada Tasqueña en la colonia Campestre Churbusco, en la alcaldía de Coyoacán. Esto es enfrente de la terminal de autobuses del sur, en Tasqueña. Y hemos visto que la afluencia es constante de personas. Ahí vemos unas cuatro o cinco personas que se van formando. Bueno, la fila sí se ha mantenido en los últimos minutos, de entre tres, cinco personas, pero es constante. Cuando llegábamos hace unos 20 minutos, pues solo había una o dos personas. Vamos a ver qué es lo que nos comenta uno de los organizadores, de los brigadistas que están presentes. En este caso, pues nada más destacar que les entregan la boleta y pues ya en una tablita la gente tacha la opción que prefiere. Señor, perdóneme, preguntarle primero cuál es su nombre. Mi nombre es Jaime Omar Díaz Salgado. Parte de los brigadistas de esta mesa de opinión. Le damos la consulta para la gente, la ciudadanía. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, de ocho a seis de la tarde. Si se pueden dar cuenta, pues hay afluencia de la gente, la gente se le interesa el tema, están muy interesados, no llegan a preguntar. Pero ahora sí que cada quien tiene su libre albedrío, cada quien tiene su decisión para participar. Y lo único que se les pide es su hifre, ¿no? Para que sea transparente y las cuentas claras, más que nada. Oiga, precisamente, ¿cómo ha sido la afluencia entonces en estas dos primeras horas de la consulta? Sí, la gente sí le interesa. Se pueden dar cuenta, pues la gente está aquí formada y están participando. ¿Cuáles son los requisitos entonces para reiterarle a quien quiera participar? Se les pide nada más su hifre, no importando de cualquier parte de las... Tiene que ser aquí de la Ciudad de México para que participen. A nivel nacional, estamos de ocho a seis de este jueves a domingo y es lo que tú puedes comentar. Oiga, ¿y veía que usan como una aplicación o cómo está eso? Sí, para que se vea que las cosas son transparentes, más que nada. Cada foto se está registrando para que no haya fraude y se sea legal de todo. Muchas gracias por su comentario. ¿Cuál es su nombre? Me lo repite. Mi nombre es Jaime Díaz. Jaime Omar Díaz. Muchas gracias, señor Jaime. Ahí está el señor Jaime, uno de los encargados de esta mesa de votación, comentando que hay una afluencia constante de participantes desde las ocho de la mañana en esta urna de la terminal de autobuses de Taxqueña. Mejor dicho, afuera, está afuera en el cruce de Calzada Taxqueña y Cerro Sacayuca. Como referencia, pues está también a un costado de un paradero de trolebuses del corredor cero emisiones que va de la terminal del sur a la terminal del norte de autobuses. Para quienes se conectan a esta transmisión, les comentamos que este jueves inició la consulta nacional que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que la gente opine si quiere que continúe la obra y el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y al mismo tiempo se dé el eventual cierre del aeropuerto capitalino, del actual aeropuerto o en su lugar se mantenga la operación del aeropuerto de la Ciudad de México, se refuerce la del aeropuerto de Toluca y se construyan pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía para atender la sobredemanda que tiene el aeropuerto capitalino actual. Hablábamos con algunos de los brigadistas, de los encargados de esta mesa de votación a unos pasos de la terminal de autobuses de Taxqueña y nos mencionaban que el requisito principal es traer credencial de elector y bueno al momento de que les entregan la boleta ellos van a capturar la parte de la clave de elector en una aplicación móvil con el fin de que se quede registrado de manera transparente el voto que hizo esa persona y bueno pues así ya se emita solo un voto por persona. Pues vamos a mantenerlos informados de esta consulta que va a durar cuatro días hasta el 28 de octubre y este es el inicio, este jueves arrancó esta consulta en todo el país en este caso les llevamos, les damos cuenta de lo que ocurre en una de las urnas en una de las 98 urnas de la Ciudad de México pero los invitamos a seguir toda la información que se genere a través de nuestro sitio de internet www.eluniversal.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Les reportó Gerardo Suárez. Buen día. Buen día.